Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión, el video que les vengo a compartir sería sobre cómo nosotros vamos a poder poner música en nuestros servidores de Discord de una manera muy fácil, rápida y bastante sencilla ¿Vale? No vamos a tener que descargar absolutamente nada Ok, una vez dicho esto, vámonos hasta la aplicación de Discord, ya sea, bueno, en tu navegador o si la tienes instalada en tu PC, pues mucho mejor Cuando estemos acá, bueno, entramos hacia nuestro servidor, evidentemente entramos al servidor y cuando estemos ahí nos vamos hasta acá, la parte de arriba donde está el nombre de nuestro servidor Aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, bueno, hacer clic en esta flechita que está como hacia abajo Hacemos clic y nos vamos hasta donde dice Directorio de Ads o Directorio de Aplicaciones Aquí está la opción, ¿vale? Entramos, ok, una vez que nosotros entremos aquí donde dice Directorio de Aplicaciones o Directorio de Ads Lo que vamos a hacer es a buscar, bueno, le damos en Todo, aquí donde dice Todo Y vamos a buscar esta aplicación, se llama Necotina, así se llama Necotina Eso es lo que vamos a buscar y bueno, aquí está, este es como un bot, es como un bot, ¿vale? De Discord Y lo que vamos a hacer es, bueno, hacemos clic, entramos al bot o a esta aplicación, por así decirlo Y lo que vamos a hacer es añadirlo al servidor, ¿vale? Le damos Añadir al servidor, como pueden ver Bueno, seleccionamos el servidor, si es que tiene varios, bueno, ahí ustedes seleccionan Recuerden que el proceso, si es que van a agregar esto a varios servidores, pues básicamente el proceso será el mismo Le damos a Continuar, por aquí le damos a Autorizar, perfecto, y le damos a Soy Humano, ¿vale? Esperamos Ok, y le damos ir al servidor, o bueno, al nombre de tu servidor, ahí, bueno, ya te va a mandar aquí al servidor Cuando estemos acá ya va a estar completamente listo Lo siguiente que tú debes de hacer es entrar a cualquier canal de voz Puede ser el que tú tengas, evidentemente si estás viendo este video es porque ya sabes utilizar Discord Así que bueno, entras a un canal de voz, en mi caso ya yo estoy en un canal de voz que básicamente es este que está acá Ok amigos, una vez que ya estemos en nuestro canal de audio, y bueno, tenemos que irnos a un canal de texto Como pueden ver aquí ya yo estoy, vamos a colocar el siguiente comando que viene siendo slash Y vamos a colocar la palabra play, pero en este caso ya el mismo bot me recomienda el comando que es este Y por aquí es donde nosotros tenemos que escribir la canción, ¿vale? En este caso yo la voy a pegar que viene siendo esta Miren, la canción está aquí y es esta canción que está en YouTube y no tiene derechos de autor Para que ustedes puedan escuchar la canción, ¿vale? Entonces voy a seleccionarla, aquí está, y le damos a Enter Ok, como pueden escuchar, no sé si escuchar, vamos a subirle un poco el volumen aquí a OBS Perfecto Ok, básicamente esa sería la canción, ahí se estaría escuchando Por ejemplo, vamos a darle click a esta canción que yo estuve reproduciendo y escuchando con este bot Y me va a llevar rápidamente al repertorio de canciones de Spotify Aquí está, ¿vale? Igualmente con la canción de ahorita que viene siendo esta, miren, que se está, bueno, que reproducimos Hacemos click y me va a llevar hasta Spotify, aquí está O sea que técnicamente las canciones que reproduce este bot son de Spotify Así que por ahora está bien, ¿vale? Espero que te funcione el bot, espero que te guste Y si tienes algún inconveniente, por favor, déjalo en los comentarios Sin más que decir, te me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós